Hijo, ya lo perdí. Yo creí que tenía hijo, pero no lo tengo. La notita partió mi corazón. Dos o tres semanas después, tomé algún dinero, averigué la dirección de mi mamá y llegué a la ciudad de Santiago. Escuche, cuando llegué a la casa donde mi mamá vivía, en Gurabo, dejé el carro público, caminé por una vereda, una calle muy bonita, la calle 10. Cuando voy llegando frente a mi casa, veo a mi mamá que va saliendo de la casa y se para en la galería de la misma. Cuando me mira, nunca olvido esa expresión. Aquella mujer, completamente sanada, sonriente, con su pelo recogido, solamente dijo, oh, mira Andrés, yo corrí hasta donde mi mamá, nos abrazamos y empezamos a llorar. Lo primero que me dijo fue, si tú no decides irte a la universidad, yo hubiera muerto en la capital. Entonces le pregunté, mamá, siendo que Dios te sanó, ¿tú quieres entregarte a Jesucristo? Me dijo, no. Digo, qué barbaridad. Mamá, pero tú viste cuánto sufriste, mira lo que Dios hizo, ¿tú quieres entregarte a Jesús como yo lo hice? No. Mamá, yo te he dicho que todo ese dolor y sufrimiento era para que aflojara y te salvara. ¿Tú quieres aceptar a Jesús como tu salvador? Señor, no. Yo le hago una pregunta. Si le pasa a usted, ¿qué hubiera hecho usted? Y seguí orando. Dije, está bien, parece que te falta algo más difícil. Y seguí orando. Pasaron algunos años y entonces ella tenía diabetes, lo único que le quedó. Tuvo una enfermedad, no sé qué fue, alguna herida. Le dieron un medicamento y el medicamento le dañó el hígado. Con el hígado dañado, una cirrosis hepática, tendida en una cama, con el vientre bien abultado, presintiendo la muerte, un día me dice, mi hijo, era justo el mes de noviembre, a mí me gustaría tanto ver la Navidad y pasar la Navidad con ustedes. Le dije, mamá, voy a orar a Dios. Fui, hablé con mi señor, me indicó algunas cosas por hacer. Hablé con mi hermana y comenzó a practicarla, hacerla con mi mamá. Pasó el mes de noviembre, el médico había dicho, en dos semanas, una o dos semanas, ya la señora va a fallecer porque ya el hígado está, que en cualquier momento el hígado se deshace y posiblemente sea una muerte espantosa porque se ahogan en sangre. No sé si han visto a una persona muriendo. Es una muerte espantosa, una muerte completamente espantosa. Gracias a Dios eso no ocurrió. Empezamos a orar por la señora. Llegó un día, pasó el mes de noviembre, pasó el mes de diciembre, llegó el mes de enero y en enero me dice, Andrés, me gustaría mucho ver el cumpleaños de José y el cumpleaños tuyo, que es en el mes de febrero. Llegó febrero, pasó mi cumpleaños, pasó el cumpleaños de mi hermano y llegó el mes de marzo. Cuando llega marzo, me dice, ya yo estoy lista. Le digo, ¿lista para qué? Dice, lista para morir. Ya todo lo que pedí a Dios me lo concedió. Y entonces le digo, mamá, ahora que tú sabes que la muerte viene ya, ahora que tú sabes que todo ya está listo, mamá, ¿quieres aceptar a Jesús como tu salvador personal? Y con los ojos llenos de lágrimas me dice, ahora sí, Andrés. Le digo, pero ¿por qué siempre me dijiste que no? Y ¿por qué ahora me dices que sí? Porque ahora sí y antes no. Y entonces me dijo, yo tengo más de 17 años observándote a ti. Tengo más de 17 años tratando de encontrar algo para yo no aceptar a ese Jesús que tú me predicabas. Tengo 17 años tratando de rechazar lo que tú dices. Y buscando razones. Todas las veces que te ofrecí dinero para que te acostara con alguna muchacha o para que saliera con alguna mujer, era buscando una razón para yo rechazar el mensaje que tú predicas. Pero al pasar los años veo que dedicaste tu vida a eso. Y pienso, si mi hijo menor ha dedicado toda su vida y todo su ser, entonces esto tiene que ser verdad. Si he buscado en su vida cosas malas para rechazar lo que hace y no le he encontrado, entonces esto tiene que ser verdad. Le dije, mamá, ¿tú me dejas ungirte para sellar tu vida y para la salvación? Sí, mi hijo. Fui y oré con mi Señor. Preparamos el día de la unción. Llegué a la casa con el aceite y el algodón. Mandé a sacar a todo el mundo de la casa. Cerré las puertas. Me quedé solo con mi mamá y con el Señor Jesús. Ungimos a mi mamá. Y ese día ocurrió algo sumamente hermoso y maravilloso. El cambio fue tan grande. La transformación fue tal que mis hermanas le preguntaban, mamá, ¿y eres tú? Y ella contestaba, sí, soy yo. Dio un cambio tan radical, tan grande, tan amplio, tan tremendo, que nadie podía creer que fuera la peleadora, la mujer brava, la mujer extraña, la mujer horrible que había sido antes. Ese jueves me dice, Andrés, yo estoy lista. ¿Preparaste el funeral? Le dije, sí, mamá. ¿Fuiste a la funeraria? Sí, mamá. ¿Compraste la caja? Sí, mamá. ¿A cuál funeraria fuiste? ¿A la funeraria Blandino? ¿Fuiste al cementerio? Sí, mamá. ¿Rentaste el nicho? Sí, mamá. ¿No me van a enterrar en el suelo? No. ¿No me van a enterrar en un nicho viejo donde se haga? No. Es un nicho nuevo. ¿Compraste las flores? Sí, mamá. ¿Hiciste un contrato con la funeraria? Sí, mamá. ¿Ya sabe qué carroza va a llevar? Sí. Y entonces me pregunta, ¿en la funeraria tienen que haberte dado un recibo? Y yo le digo, sí, mamá, déjame ver el recibo. Saqué la cartera, saqué el recibo y se lo mostré. Y entonces me dijo, bájate. Bajé la cabeza, me dio un beso, me abrazó y me dijo, hijo mío, perdóname porque te hice la vida imposible. Pero si por un momento hubieras dejado de caminar con el Señor Jesús, yo jamás hubiera aceptado al Dios que tú predicas. Yo voy a morir ya, pero tú puedes estar seguro que le di mi vida a Jesucristo. Llamó a mi hermana y le dijo, mira, haz tal cosa para que Andrés pueda tomar. Y me hicieron un jugo, un refresco, una cosa de esas. Tomé, oré con ella y me fui. Era un jueves. El viernes volví a pasar por la casa. El sábado estuve todo el día en la iglesia. El domingo, en la mañana temprano, un amigo me pidió ir a otra ciudad a visitar a unas personas interesadas. Fui, regresé en la tarde, ya era un poco tarde, tenía que predicar en la noche. Fui a la casa, me preparé, fui a la iglesia a predicar. Y cuando termino de predicar, que estoy en la puerta saludando a la gente, llega mi sobrina para decirme que mi mamá se había puesto muy grave. Corría a la casa, pero cuando llegué, ya había muerto. Y entonces, mi hermana me contaba. Esta tarde, Dolores, su hermana, vino y le cantaba himnos. Después de cantarle, ella me pidió, en la mañana me había pedido que la bañara y que le pusiera la bata rosada. Y que le pusiera esto y aquello y que la peinara. Después que Dolores terminó de cantar, le pidió que, por favor, ahora la dejaran dormir. Habló con mi hermana, la besó, se despidió de ella. Habló con mi sobrina, la besó y se despidió. Habló con mi tía Dolores y hizo lo mismo. Cuando terminaron de cantar, se sonrió, se durmió, bañadita, cambiadita, arregladita. Y quedó dormida en un sueño profundo. Pasaron las horas y mi hermana pensó que estaba durmiendo. Cuando vinieron a moverla y a llamarla, mi mamá se había muerto. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Tiene sus maneras, Jesús, de buscar a los pecadores para que se arrepientan? ¿Sí o no? Hoy voy por todo el mundo predicando del Evangelio. Pero yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que cuando el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos, cuando venga aquella mañana gloriosa, de aquel nicho donde me tocó colocar a mi madre, el Señor la llamará y la levantará. Yo no sé cuál es tu situación. Tampoco sé cuál es la situación de tus hijos. Yo no sé qué pasa con tu familia, pero déjame decirte una cosa. Dios te anda buscando. No sólo a ti, sino a los miembros de tu familia. Esta noche pienso que debemos orar por todos aquellos y aquellas, familiares y amigos, a quienes amamos, por quienes oramos, por quienes clamamos a Dios que se entreguen y se resisten y se resisten. No los critiquemos, no los acusemos. Jamás critiqué y acusé a mi mamá. El Señor sólo me decía, sigue orando, sigue orando. Y por 17 años y 6 meses estuve orando. Esta noche me gustaría orar, número uno, con todos aquellos que tienen amigos, hijos, familiares que no se han entregado al Señor y quisieran hoy renovar su pacto de intercesión delante de Dios para aclamar, para pedir, para rogar a Dios que busque ese familiar, que busque ese amigo y que no lo deje perder. Si usted tiene alguna persona así, póngase en pie conmigo, por favor. Vamos a orar en forma especial por estas personas. Todavía tengo hermanos que no son de nuestra iglesia. Todavía tengo familia que no son de nuestra iglesia. Pero cada día estoy orando, cada día estoy clamando, cada día estoy buscando a Dios para que su espíritu vaya y toque su corazón. Si tú tienes a alguien, algún amigo, algún familiar que no se ha entregado al Señor, por favor, ponte en pie con nosotros. Número dos, si tú eres esa persona a quien Jesús está buscando, a quien Jesús está encontrando, con quien Jesús ya se encontró, entonces colócate en pie también con nosotros. Esta noche quisiera orar en forma muy especial por aquellos padres, madres, hijos, hijas que tienen familiares que no se han entregado al Señor. Quisiera ver la mano levantada de aquellos que tienen familiares queridos que no se han entregado al Señor. Yo quisiera orar con ustedes. Ya sus nombres están en el Libro de la Vida. Ya sus nombres están en la presencia de Dios. Me gustaría ver a todas las madres y padres que tienen hijos, que no se han entregado al Señor, que ven a aquel frente conmigo para orar. Si tus hijos, tu hijo, tu hija, tú sabes que no está en los caminos de Dios. Se ha retirado de la presencia de Dios. Siempre pienso cuánto debe doler saber que tu hijo está perdido, completamente perdido. Querida madre, querido padre, si tu esposo o tu esposa nos ha entregado al Señor y se resiste y puedes, pasa al frente con nosotros. Y mientras escucha la melodía, juntos clamemos a Dios. Y usted que está en cualquier lugar del mundo, si sabe de algún amigo, algún familiar, por quien usted ha orado y ha aclamado y no se entrega al Señor, oremos esta noche para que esas personas puedan ser encontradas por Dios, tocadas por el Señor, arrepentidas por el Espíritu, impresionadas por Jesús, antes que sea demasiado tarde y alcancen así la salvación y la vida eterna. Adelante. Adelante. Amén. Amén. Tierno y amante Jesús nos invita llamate a ti y a mí Mira allá en la puerta esperar